muy buenas a todos familia tenemos una noticia de última hora siguen habiendo sorpresas cara la fms internacional y es que hemos visto que ha salido hace 29 minutos este y tenemos aquí estoy un poquito como fuera de sí tenemos al arix que entra el lugar de sweet pain entiendo que al final han metido al arix porque fue el segundo más votado por la parte de la comunidad con esa intervención me parece me parece que realmente que el arix esté la lista es una cosa bastante necesaria en cuanto a tema de nivel creo que sube el nivel más que nada por el estado de forma que tiene recordemos que el arix viene de ser campeón de fms argentina y tuvo una batalla muy polémica con maritea pero sí que es verdad que bueno que al final a mí a nivel personal creo que suite me apetecía haberlo competido en internacionales sobre todo creo que ahora era una muy 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 buena oportunidad para suite pese a que ha tenido como bastante una época un poquito más criticada no desde la batalla con mecha y la batalla con gacir y demás y creo que al final el hecho de que suite no esté es una muy buena oportunidad que podría aprovechar para para redimirse para hacer una buena actuación no sé me quedo me quedo un poco ahí entonces ahora entiendo que el primer reserva en el caso de que pase algo sería Bihai no porque es el siguiente votación y el segundo zasco lo que pasa es que claro si vienen sorpresas a partir de estos días yo creo que no va a haber margen de maniobra por parte de urban para el tema de viajes no pues no sé me alegro por una parte por tema de larrix podremos ver probablemente ser larrix loquillo podremos ver batallas como larrix menak y tal pero claro a mí yo creo que suite sí que sí que era una muy buena oportunidad para sacar la garra para para dar un pisotón en la mesa y terminar esta temporada con un broche de oro no sé chicos simplemente a nivel informativo decirme qué opináis se desconocen las causas no creo que sea por tema de pasajes porque dice que es por motivos personales por los que sweet pain no podrá viajar a méxico a disputar la gran final de fmc internacional este sábado veamos veamos se vienen cambios vamos a ver qué que sucede qué ocurre y nada vamos allá dejadme en los comentarios qué opináis y decirme el top de tres batallas que tenéis ganas de ver en la inter vale y hacer contra el menor es una batalla que estamos esperando todo el mundo desde hace mucho tiempo por ese contraste de perfiles por lo que pueden aportar el uno con el otro se van a retroalimentar mucho es una una salvajada no el nivel que pueda haber ahí me gustaría ver también el cacha contra gazir creo que podría estar muy bien loquillo contra maritea sería increíble tener como como esa esa recopilación como ese flash no de lo que ya vivieron que fue realmente el inicio de la carrera de loquillo chuti lobo este pari también me gustaría ver mucho nitro contra gazir me gustaría ver a ver qué tal porque creo que se puede prender y una sexta me gustaría ver mucho letra contra lobostepario que es el local a ver letra hasta qué punto es capaz de tener como esa ese temple de poder aguantar el explicar a alguien agresivo con todo el fuego incendiado de su alrededor del local y como como actuar al público en cuestión vale un abrazo muy grande chicos y os quiero decirme vuestras tres batallas soñadas